Yo soy gerente general corporativo y lo que estoy viendo es la estrategia corporativa y básicamente la apertura de nuevos mercados. Una de las grandes herramientas fue aprender mucho sobre experiencias tanto de los profesores como de los alumnos. Me gustó mucho el perfil, que era de más edad y eso permitió generar como una escuela del conocimiento. Como era Atenas en la época de los griegos y fue bastante completo. A mí la verdad que me sirvió muchísimo. Nosotros fuimos la primera generación y me sirvió mucho. Algo importante que hay que hacer es que cuando ya han pasado tantos años que hice, uno tenía que seguir especializando. Para eso sirven muchos otros cursos o seguir leyendo, pero me dio una base muy buena. Muchísimo, porque cuando a ti te enseñan el pregrado, te enseñan a ser. Y aquí lo que aprendí es mirar las cosas un poco más de lejos y ver los términos estratégicos. Ejemplo, financiamiento, marketing, ventajas comparativas, etc. Es bastante completo el MBA en todos esos términos. Entonces uno termina saliendo como un ejecutivo que tiene una mirada un poquito más en perspectiva. A mí me gusta mucho el formato. Los formatos son muy bien adaptados al trabajo y a la familia. Cuando uno hace un MBA, el MBA lo hace entero uno y su familia y su entorno laboral. Y como la carga es pesada, porque la universidad es buena, el formato es muy relevante. Y lo otro, las instalaciones están bastante bien ubicadas. Eso favorece mucho. Porque cuando tienes un MBA que está muy lejos, también es complicado. Y el trasfondo de fondo, que es un muy buen MBA. Yo tuve el cuidado de elegir el que a mí, para lo que yo buscaba, me parecía como el mejor. Elija lo mejor, que se preocupe mucho de los profesores, que doctorados que MBA tienen y que se preocupe mucho del perfil de los estudiantes. Yo te diría que lo que uno aprende es la composición de la calidad de la universidad, los profesores y los estudiantes, cada uno casi en un terzo. Y habitualmente eso está asociado a buenas escuelas de negocio.